Mediante la intimidación ellos obtienen que las personas que estén viviendo en el campamento les tengan que pagar una cuota, ya sea por estar ahí, como que tuviesen que pagar un derecho por el terreno o una cuota que como una suerte de arriendo por estar ahí. Cobran por la utilización, que por cierto que además es irregular, de distintos servicios básicos, estamos hablando de electricidad, de agua, cobran también por cualquier tipo de actividad comercial, legal o ilegal que realice otra persona en el campamento. Evidentemente no la pueden realizar sin su autorización, porque si lo hacen sin su autorización eso tiene un costo que normalmente se paga con violencia. Entonces, la lógica de estas organizaciones es muy distinta, porque parte de la ejerción de la violencia, la violencia controla el territorio y lo otro es que normalmente sus actividades criminales son múltiples, no se dedican a una sola actividad, no es que mire yo voy a traficar y solo trafico, porque es mi especialidad, no. Ellos utilizan cualquier tipo de actividad ilícita que les permita obtener ganancias. Entonces, recurren a la extorsión si es necesario, recurren a la trata de personas, si así es necesario, recurren al tráfico de drogas, al tráfico de armas. Y en el ejercicio de estas distintas actividades criminales, normalmente esa actuación con violencia en caso de cualquier incumplimiento puede llegar por cuestiones, quizás, en lo que nosotros acostumbrábamos a ver en el ámbito de la criminalidad nacional, cualquier incumplimiento para ellos puede tener la gravedad que se haga merecedora a alguien de la muerte.